Quédate tranquila, recuerda que aún tienes que luchar, sin mirar atrás Hay momentos que no olvidas, pero piensas que soy en un mejor lugar, un mejor lugar Que tu corazón no llore por mí, entiendo que fuerte es el calor, pero prometo que a tu lado estoy De tu corazón, sea feliz, sea feliz, mi vida seguirá en un mejor lugar Y ahí a ti te voy a esperar, puedo descansar en este lugar Y le ruego a Dios que te dé las muertas para no llorar Puedo descansar en este lugar Quisiera tenerte para poder besarte una vez más Espero allá, en otro lugar, donde todo cambia, nada es igual No veo tristeza, solo nobleza, los problemas se quedaron atrás Recuerda cada vez que veas ese lugar, mi cuerpo y mi alma no están allá Y ahí tengo Cristo, mi alma contigo Yo te voy a dejar, y cada estrella estaré yo Anulando de cada rincón de tu corazón Y ahora tu dirección, se hará encontrarnos en el cielo Puedo descansar en este lugar Y le ruego a Dios que te dé las muertas para no llorar Puedo descansar en este lugar Quisiera tenerte para poder besarte una vez más Esta canción va escrita Con mucho respeto Y desde el fondo del corazón Para Hernán Torres Sumar y serés querido Recordarles que Siempre quedaremos con los buenos recuerdos Que tú dejaste en la tierra Y que siempre seguirás nuestros corazones El Casanova Yau NACCHOBEN RECORD NACCHOBEN RECORD NACCHOBEN RECORD NACCHOBEN RECORD